En la cálida arena tropical, bañada por las frescas aguas del Caribe, hay un paraíso esperándote. Hola, bienvenido a Xcaret, el único parque ecoarqueológico que ofrece una variedad de entretenimiento para toda la familia. Por favor, acompáñame por un breve recorrido por alguna de las distintas atracciones de nuestro hermoso parque. Empecemos desde la plaza principal, un tributo a México a su sabor y riqueza, con exquisitos dulces y una librería con los mejores dramaturgos e historiadores. A unos cuantos pasos de la plaza principal está la entrada a los ríos subterráneos. Recórrelos de forma segura, mientras flotas con un chaleco salvavidas, por 600 metros de agua dulce y formaciones rocosas. Xcaret también cuenta con un abanico enorme de plantas tropicales y mucha vida salvaje en donde se incluyen las tortugas. El acuario de arrecife de coral, único en su especie en el continente americano, te ofrece una fantástica visión de estos coloridos jardines acuáticos y sus sorprendentes habitantes. El invernadero de orquídeas te deleitará la pupila con los exóticos colores de estas espectaculares flores. Y nuestro magnánime mariposario es de los más grandes e impactantes de todo el mundo. Un santuario para 20 especies regionales que vuelan libremente por jardines y cascadas. La caleta es el mejor lugar para snorkelear en las cristalinas aguas del Caribe. Y practicar el esnuba, una nueva forma de sumergirte en el mundo de los arrecifes de coral, sin necesidad de ser un buzo certificado o incluso sin saber nadar. Caminar bajo el agua para explorar los jardines del mar, la forma más sencilla y segura. Y por supuesto, ya que estando aquí, aprovecharás para nadar con delfines. Pasar tiempo con estos brillantes mamíferos marinos y aprender no solo lo grandioso que son, sino también lo maravilloso que es la vida. ¿Aventurero? Entonces no te puedes perder nuestra nueva experiencia interactiva con tiburones. Donde nadarás, los acariciarás y aprenderás todo cerca de ellos. Para ser inolvidable tus vacaciones en la Riviera Maya, tenemos playa de arena blanca. Con palapas, camastros, hamacas y botanas que complementarán el perfecto escenario tropical. Explora nuestras zonas arqueológicas y visita un auténtico pueblo maya. Experimenta sus bailes y ceremonias. Observa cómo trabajan los artesanos. Visita el cementerio mexicano, Puente al Paraíso y obras de arte llenas de simbolismo. Observa la charrería mexicana, a los charros y las adelitas. Te quedarás impactado con los movimientos del Deporte Nacional de México. Disfruta de la mejor cocina mexicana e internacional en nuestros siete restaurantes. Nuestros buffets tienen una gran variedad de delicias culinarias de la tierra y el mar, desde un filete de arrachera hasta un delicioso ceviche de camarón. Por la noche, una gala de Xcaret, México espectacular, que revive la historia de nuestro país partiendo desde una recreación de juego de pelota prehispánico. Más de 300 actores en escena seguro te sorprenderán con lo mejor del folclore mexicano y sus ricas tradicciones en el gran teatro Tlaxco. Sin duda, este grupo teatral te sorprenderá y cautivará de una manera muy particular. Xcaret es una oportunidad para reencontrarse con la naturaleza, renovar nuestra visión sobre México y sus tesoros culturales. Ven a Xcaret y descubre las expresiones únicas de México. Para información detallada sobre este extraordinario tour, da clic en el mapa interactivo de nuestra página web y explore un poco más las atracciones de esta increíble travesía. O reserva tu tour en línea y aprovecha nuestras ofertas especiales. ¡Nos vemos pronto!